Hmmmmmmmmmmmm Muy buenas a todos chicos y chicas desde hoy estamos en el nuevo vídeo para el canal Y en esta ocasión estamos en otro gameplay más Ojito De Resident Evil 4 Remake, chicos Yo lo que vamos a hacer es rescatar a Al findilla una vez por todas Y bueno, escapar de esta cosa y salvarla que es nuestra misión principal Listo, vamos a entrar Y ahora vamos a resolver el puzzle este Ahí está, perfecto Aquí estará Al findilla en esta puerta Mira, este cuarto está bien extraño Está sospechoso pero esta agresiva pero que nos va a matar a alguien o que a ver calmate por favor hija mía que te voy a dejar a salvar uy ya llegaron los aldeanos estos no se pierden ninguna no 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 llegan ojo ah esta viendo la visión es esa este es el que la esta mandando ve a la vista ay ahora si mijo se viene la pelea épica que hacemos haz lo que te diga tu padre confía en mi y tu deberías hacerlo te llevaré a casa vale ay ya llegaron estos manes no la única manera de salvarnos aquí es tirándonos de la ventana toca ahora si no se quiere tirar ella quiere ella quiere pelear con los zombies ya puño contra los zombies yo también querría eso pero no tienes que salvarte por favor que después el presidente silenciar león señora te tiene un murecito en el cuello toma vale vamos en sigilo ahora si ay no que sigilo ni que nada aquí vienen todos no tengo que proteger a ashley mi misión es proteger a ashley así que espero hacerlo bien ay que se secuestran a ashley no toma para abajo mi hijo ay toman se la secuestran ay tenemos que hacer un hilo f what the fuck este perro chetado que acaba de llegar al pueblo y me aparece este perro no 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 este no es nada comparado con los del aviseo pasado este es como whatsapp atraviesa la atraviesa la pared este tipo de hacker dios tengo todas las balas dos balas aquí a ver no no le pego ni una a ver no aquí tengo siete a ver estoy casi que me muero toma 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 no se muere no se muere vale le puedo no no me muero me muero me mato este man vamos perro bueno lo matamos ahí está es el chagueto salvaje sea el de la misión ya tengo una misión completada yo lo que me costó este perro asqueroso este segundo intento no fue tan complicado pero mira mira como estoy vacío de cosas ahora no tengo munición ya estamos de nada de llegar a a nuestra bestia usted ya está llena de enemigos acá a ver quiero primero recoger esto ya sé donde tengo que entrar en la puerta principal pero necesito recoger este tesoro pipa antigua a verla ahora sí vámonos 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 señor por favor usted me puede dar un permisito que puntería tengo no qué puntería tengo yo me quemo me quemo me quemo ali levántate ali levántate rápido 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 corre corre y está tronando acá en la vida real dios ali no pero es que ali es tonta ali es tonta no me quemé me quemó este desgraciado ali es tontísima me está persiguiendo el el minotauro este me está persiguiendo pero mira usted va a ver rápido está bien no va a ver ahí ve el compañero este que nos traicionó dios está todo el mundo aquí ya o sea es que somos celebridades que estamos ahí salvos perfecto para ver si se viene la batalla contra este poco de zombies perdón si escuchan ruido de fondo pero es que justo cuando estaba jugando se vino un aguacero empezó a llover súper fuerte me tocó poner esto en pausa el video porque después se escuchaba el sonido de la lluvia y entonces no se escuchaba mi voz y era súper fuerte ya se calmó un poquito todavía están cayendo una que otra gota pero ya no creo que se escucha tan fuerte en la en la en el video igual le voy a poner el micrófono un poco más cerca y voy a hablar más fuerte uy este video va a quedar bacano bacano o sea hemos avanzado bastante vamos a salvar al y ahora estamos aquí en esta parte tratando de sobrevivir con una granada ya basta para matar los ojos la vida no tiene color todo lo veo unero